Grabados, builds y principalmente builds de DPS, utilizar o no utilizar el grabado de rencor así como el grabado de muñeca maldita Se ha hablado mucho al respecto, gente a favor, gente en contra, hoy vamos a desglosar un poquito de todo eso Os voy a contar todo lo bueno que tiene el grabado de rencor, cómo usarlo, por qué es tan bueno Así como también todo lo malo que tiene el grabado de rencor, cuando no usarlo y el por qué Si tu clase main es un DPS o si juegas con algún alter que sea DPS Este vídeo te interesa porque va a ser un grabado que vas a tener que equipar Y hoy te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre el grabado de rencor Hola hola junkies de Lost Ark, yo soy Senda y hoy venimos a hablar del grabado de rencor Así como algún que otro grabado un poco más enfocado al late game Y vamos a desglosar el por qué es un grabado de late game Y por qué si no estáis por lo menos en 1400, 1430, 1400 para arriba de item level Es un grabado que no debería preocuparos o al menos no deberíais buscarlo como un grabado prioritario En el juego, en Lost Ark, mucha gente lo que hace es buscar información de diferentes builds Y equiparse la que encuentran o la que ellos piensan que es la mejor Una fuente o un sitio donde encontrar muchas de estas builds de clases es la página web por ejemplo Hay muchas o hay varias, pero es la de maxroll.gg Es una web bastante completa, tiene mucha información Pero también muchas de esas builds y muchas de esas grabados y muchas de esas combinaciones Que ponen específicas para cada clase Están sacadas de gente que lleva jugando en el servidor coreano y en el servidor ruso De hace bastante tiempo Por lo tanto son builds de gente que tiene sus personajes a más de 1450, 1480, 1500 y pico Creo que no recuerdo si el límite está en 1600 y pico Pero vamos, gente que está muy en late game y que por eso mismo se lo equipan Hoy vamos a hablar del aspecto positivo y del aspecto negativo de utilizar rencor si no estamos en estos niveles Y vamos a empezar por el primero Vamos a venirnos aquí en este caso Yo tengo aquí mi barda A mí por ejemplo a las bardas y a los paladines no nos afecta Y a las artistas tampoco cuando salgan Porque somos clases de apoyo y nuestro trabajo no es hacer daño A pesar de que por ahí hay mucho motivado que digan Yo soy un paladín y me voy a hacer un paladín de PS Un paladín es un apoyo, queráis o no Pero vamos, es un tema de otro vídeo Y hoy venimos a ver el tema de grabados El tema de grabados como seguramente ya sepáis funciona de la diferente manera Tenemos que aprendernos diferentes libros O ponernos ciertos puntitos mediante las piedras Mediante los libros que nos vamos a poner aquí en nuestro inventario En este hueco de aquí Y mediante nuestra joyería Y con eso mismo nos vamos a equipar diferentes puntitos Y vamos a llegarnos a diferentes niveles Nivel 1, nivel 2, nivel 3 Y a más nivel nos va a dar más beneficios Esto es grabados súper básico Grabados 1, 0, 1 Y lo más básico que necesitáis saber de grabados Dentro de los grabados también diferenciaríamos entre dos tipos Los grabados condicionales y los grabados no condicionales ¿Qué es un grabado condicional? Uno que tiene una condición Si tienes esto, haces esto otro O si se cumple esta condición, hace este efecto Por ejemplo, Maestro del Golpe Nos dice que aumenta el daño de todos los ataques un 16% Excepto el ataque básico y el ataque por la espalda O sea que si nuestro golpe es ataque básico O es ataque por la espalda Esto no se aplica, es una condición Otro que por ejemplo utilizan también mucho los artilleros de lanza Barricada Más 16% de daño infligido a enemigos Cuando te protege un escudo Si no tienes el escudo, no se afecta esto Pues en este caso el grabado que venimos a ver hoy Hay varios Por ejemplo, tenemos el de rencor Tenemos también el de muñeca maldita Tenemos también el de daga precisa Hay unos cuantos por ahí que son grabados Como digo, más de late game Pero el que genera más debate El que es como más importante de todos Es el de rencor Por eso digo, vamos a hacer un vidito Lo desglosamos todo un poquito en detalle Para que lo entendáis todo bien Y no cometáis el error De poneros un grabado de rencor Cuando no lo vais a poder completar a nivel 3 ¿Por qué digo esto? Porque el grabado de rencor no es un grabado condicionante Simplemente hace más daños a los enemigos Que sean bosses o superiores Sí o sí, siempre De ahí que sea tan bueno Pero sí que tenemos un efecto negativo muy gordo Que es que recibimos más daño de esos enemigos En este caso, pues Si lo tenemos únicamente a nivel 1 Nos da un 4% de beneficio Y un 20% de daño extra que recibimos Por lo tanto, no compensa Tenemos el 4% de daño aquí Y el 20% de daño aquí Con el nivel 2 ¿Qué nos va a hacer? Pues nos da un 10% ¿Vale? Nos sube un poquito Pero sigue sin estar a la altura De la desventaja que nos está dando Que es un 20% Sin embargo, si lo conseguimos llevar a nivel 3 Se balancea el 20% de daño que recibimos Con el 20% extra de daño que hacemos Entonces, llevarlo a cualquier otra cosa Que no sea al nivel máximo O al nivel 3 O que sea con todos los puntitos Por lo menos 15 puntitos Puestos en rencor No merece la pena Eso es el primero de los motivos Por los que no tenéis que equiparos rencor todavía El segundo punto es el siguiente El segundo punto es que Ahora mismo tenemos una especie de vacío A nivel de nivel O al menos en el momento de grabar este vídeo De entre 1.370 de item level A 1.400 para arriba de item level ¿Por qué? Porque son unos niveles que se sube muy lento ¿Vale? Se sube muy despacio A lo mejor conseguir subir No sé, 10 puntos cada semana O cada dos semanas Y llega un punto que como digo Con el contenido que tenemos ahora mismo en el juego Pues no hace falta más No necesitamos tener un grabado de rencor Para pasarnos argos Porque argos no es tan complicado Cuando pongan más bosses Y las Legion Rides Y todo esto Ahí sí que va a hacer falta Todo el máximo daño posible Pero ahora mismo Tenemos que centrarnos mejor en otros grabados Además como podemos hacer argos A partir de que seamos 1.370 La fase 3 de argos Se recomienda que seáis por lo menos 1.400 de item level Entonces llevar esta desventaja De estar recibiendo un 20% más de daño A menos que vengáis de jugar al ruso De jugar al coreano Y sepáis muy bien las mecánicas Y lo hagáis sin problema Y toda vuestra party sea más de 1.400 de item level Entonces no habría problema Pero no es el caso Seguramente no sea el caso Entonces estar comiendo una desventaja De un 20% de daño extra Mientras vosotros sois 1.375 de item level Lo que estáis haciendo es perjudicar a la party Y perjudicaros a vosotros Porque vais a morir mucho más De lo que realmente necesitáis Simplemente por querer llevar rencor Porque lo habéis visto en alguna guía de por ahí Entonces lo suyo no es llevar rencor Hasta que como digo No seáis más nivel avanzado Y conozcáis todas las mecánicas Y vuestro personaje al detalle Y el tercer motivo principal Por el que rencor no es el mejor De los grabados para elegir ahora mismo Es porque cuando lleguéis al late game Cuando lleguéis al late game Tendréis seguramente hasta 5 grabados ¿Vale? Teniendo en cuenta pues que vuestros libros de aquí Los tendréis que nos darán 12 puntos Con los 12 puntos seréis capaces De casi completar 2 Más entre la joyería y la piedra Completar pues 2 o 3 más Entonces lo suyo es Llevaréis unos 5 grabados 6 grabados Si tenéis mucha suerte 4 grabados es más o menos lo normal ¿Qué sucede con esto? Que ahora mismo Tal y como están las cosas dentro del juego Hay mejores grabados para elegir Antes que rencor Rencor se utiliza Cuando ya nos hemos puesto Todo el resto de grabados Que nos potencian el daño Y la última forma O la única cosa que nos falta Para potenciar más nuestro daño Es asumir esa desventaja De que nos vamos a comer Un 20% más de daño extra Pero como digo Cuando seamos capaces De equiparnos con 4 o 5 grabados Seguramente ya seamos Item level 1450 para arriba Y aguantemos más directamente Porque tenemos mucha mejor armadura Por ejemplo Para un DPS Es mucho más útil Llevar habilidades Como ataque definitivo Como maestro del golpe Como adrenalina Que nos aumentan el daño O potencian nuestro daño Además del grabado de clase Por ejemplo Aquí en mi caso Es un mal ejemplo Porque soy una barda Pero vuestro grabado de clase En principio Si sois por ejemplo Una hechicera Pues vais a tener ya Vuestros 4 grabados completos Por tanto ahora mismo No es necesario llevar rencor Que os cuadra rencor Y conseguís llevar 4 grabados Y conocéis las mecánicas Y sabéis jugar Pues perfecto De hecho Rencor es un grabado Que tarde o temprano Como DPS Os vais a tener que acabar poniendo Porque va a llegar un momento En el que necesitáis conseguir daño Por donde sea Entonces como digo Rencor es un muy buen grabado Pero ahora mismo Tampoco tiene demasiada necesidad De que lo llevéis Junto con rencor Y dependiendo de alguna clase Un poco más específica El tema es que rencor Se aplica a todas las clases De DPS Porque Básicamente Lo que vamos a hacer Más avanzados Es luchar contra jefes Principalmente Podría ser otro grabado Que se utiliza mucho Y que se ve mucho En combinación Junto con rencor Que vendría a ser Muñeca maldita Tenemos exactamente El mismo problema Nos aumenta mucho El poder de ataque A costa de reducir Un 25% La sanación Aplica lo mismo Exactamente Que hemos visto Con rencor A nivel 1 No tiene sentido Porque el beneficio Del 3% Es mucho menor Que el 25% De desventaja Y lo mismo Aplica a nivel 2 Entonces tanto rencor Como muñeca maldita Son dos grabados Que si nos los equipamos Tenemos que asegurarnos De que vamos a llenar Hasta el nivel 3 Con los dos Además De vuestro grabado De clase Ya son 3 Y de algún que otro Grabado bueno Como podría ser Como digo Ataque definitivo O maestro del golpe O adrenalina O incluso otro Que también se usa mucho Que es el de arma Contundente cortante Aquí tenemos exactamente Lo mismo Nivel 1 Nos da 10% A costa de un 20% De desventaja 25% A costa de un 20% De desventaja Y 50% A costa de un 20% De desventaja Otro grabado Que no nos pondríamos A menos que fuéramos Capaces de completar Porque si no Lo que estamos haciendo Es perjudicarnos A nosotros Ponernos palos En las ruedas Y ralentizar Nuestro progreso Simplemente porque Lo que vamos a hacer Va a ser morir Más veces No he querido Entrar en este vídeo Mucho más en detalle Con el tema De los grabados Multiplicativos Grabados aditivos En este caso Pues tanto muñeca maldita Como arma contundente Como rencor Son grabados multiplicativos Y eso le da Un bonus extra De daño Pero como digo Como no tiene sentido Componérselos A menos que sea tier 3 Y ahora mismo Hay mejores cosas Que equiparse Antes de querer completar Los 3 niveles Está bien que lo vayáis Completando Está bien que lo tengáis En mente Que en un futuro Vais a tener que equiparos Rencor Para maximizar Vuestro daño Pero a día de hoy No es súper necesario O al menos No es un requisito Para el contenido Que tenemos Ahora mismo En el juego Dicho esto Hacedme saber En los comentarios Que pensáis Si lleváis rencor Si no lleváis rencor Si ha quedado claro Ha quedado explicado Si os ha gustado el vídeo Os dejo abajo el link A la comunidad de Discord Estoy allí comentando Con la comunidad Es una comunidad grande Si buscáis clanes Si queréis jugar con gente Y también os invito A que os paséis por Twitch Cuando hacemos directos en Twitch También tenéis el link Abajo en la descripción Muchísimas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego